Un cargamento de 5.048 toneladas de cocaína listo para embarcarse hacia Holanda fue incautado en Costa Rica, una operación que supone el decomiso más grande en la historia de este país. Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública la noche del sábado, la droga iba a ser embarcada el domingo. Se encontraba oculta en un contenedor de plantas ornamentales que iba hacia el puerto holandés de Rotterdam. La policía revisó el contenedor sospechoso, que esperaba en la terminal de Moïn, el principal puerto de exportación de Costa Rica, en la costa caribeña, y ahí o la droga distribuida en 202 maletines de color negro, con un promedio de 25 paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Solo durante 2019, Costa Rica reportó el decomiso de 45.7 toneladas de cocaína pero en decomisos que nunca superaron las dos toneladas cada uno por lo que el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, destacó esta captura como la más importante de la historia costarricense. Hasta el domingo, la policía solo había reportado la detención del conductor que transportó el cargamento hasta el puerto de Moïn, un costarricense de 46 años y de apellidos Rodríguez Méndez que no tiene causas pendientes con la justicia, ni antecedentes penales.